Muy buenas chavales, soy Karimelo y estamos en Reimus Siege Amigos, os voy a enseñar como conseguir los drops de Reimus y Siege en mi canal Que son los drops, son recompensas de Reimus y Siege que te van a dar por verme en directo Vale, te voy a enseñar a como vincular la cuenta, que tiempo tienes que tener O que tiempo tienes que verme para que te den todo esto Y en fin, voy a enseñar todo Vale, lo primero de todo, os vas a tener este enlace abajo en la descripción Que es mi canal de Twitch, donde hago directos para que podáis conseguir los drops Vamos a estar prácticamente todo el día, vale, a partir del día 16 Desde el 16 hasta el 26 de este mismo mes, vale Caramelo oficial, también otro link, justo este de aquí ¿Para qué? Para que puedas vincular tu cuenta de consola, vale Ya sea de PC, de Xbox o de Playstation 9, que en este caso es de Playstation A la cuenta de Twitch, vale Para que vincules todas tus cuentas de R6 a tu cuenta de Twitch ¿Para qué? Porque obviamente esta va a ser la cuenta con la que me vas a tener que estar viendo Y aquí arriba la cuenta que tienes que estar vinculada a la que van a llegar esos paquetes de eSport Que es lo que van a tocar en estas recompensas, vale Ahora bien, cada cuánto te dan una recompensa, cada cuánto te dan un paquete de eSport Pues bien, vamos a verlo justamente por aquí Ya que hay tres fases distintas, la primera fase empieza desde el 16 hasta el 17 Y vas a tener un paquete por día, dice, después de tres horas de visualización Es decir, que el 16 y el 17, si me ves tres horas, vas a tener un paquete de eSport, vale En la fase 2, es decir, del 19 al 22, vas a tener exactamente lo mismo, vale Vas a tener un paquete tras verme tres horas Y por último, en la fase 3, vas a ver que dice, desde el 24 hasta el 26, dice calendario de finales Como se escribe a continuación Del 24 al 25 vas a tener un paquete después de tres horas Y otro paquete de más después de cinco, vale Vas a conseguir un total de dos por día en esos dos días, vale Y luego ya, por último, es el día 26, vas a tener un paquete después de una hora Y otro paquete después de cuatro Es decir, vas a poder conseguir un total de, si no me fallan los cálculos, seis paquetes, vale En estos días como tal Ahora bien, Caramelo, llevo un rato viéndote en directo Y no sé cómo ver qué porcentaje me queda, qué tiempo me queda Oh, Caramelo, ya he visto las tres horas, cómo lo reclamo, cómo lo tengo en mi cuenta Literalmente, vienes a mi chat y pones exclamación inventario, vale En el momento que tú le des exclamación inventario, aparecerá este link Le das y te llevará a este apartado, vale Que es de Twitch como tal Como veis, por aquí los drops Ahora, como no estoy consiguiendo ningún drop, pues no va a aparecer nada Pero cuando estemos consiguiendo, estéis consiguiendo el drop en mi canal por verme esas horas Os voy a poner por aquí, vale Drop no sé cuánto tienes este porcentaje Te queda no sé cuánto O has visto no sé cuántas horas a aquí el titomelo Este tipo de cosas, vale Cuando lo tengas, es decir, hayas visto esas tres horas Le das a reclamar y yo lo debería tener en tu cuenta Igualmente, Caramelo, ¿cuánto puede tardar en darte un paquete de espor? En el momento que lo hayas conseguido Es decir, en el momento que lo hayas reclamado, se supone que puede tardar hasta 48 horas Es decir, dos días en que te lo den Pero de normal aparece al instante Es instantáneo, vale Si en cualquier momento tenéis alguna duda, preguntáis por aquí Vale, si no, bueno, va a ser un poco redundante Pero ponéis por aquí exclamación drops Y os va a saltar a este mismo vídeo que estáis viendo Vale, es un poco aquí una paradoja, vale Ya que os va a saltar de nuevo a este vídeo Pero bueno gente, no hay mucho más que decir Simplemente eso, tenéis que tener la cuenta vinculada Es decir, vuestra cuenta, como he dicho justamente por aquí De consola, de PC, de lo que sea, vale De R6 con lo que vayáis a jugar O la que os interese tener ahí esa recompensa La vinculáis con la cuenta de Twitch con la que me vais a ver, vale Caramelo, si tengo varios directos abiertos de diferentes personas Consigo diferentes o consigo más No, vale, o sea, te van a dar un alfa pack Mejor dicho, un paquete de espor O mejor dicho, un drop solamente, vale No porque tengas 18 canales te van a dar 18 paquetes, vale Con que tengas el mío, me basta, vale Tengo que decir, gente, que este, bueno, esta temporada O en estos drops como tal Me gustaría estar el quinto del mundo, vale ¿Por qué? Porque en el anterior mayor como tal Bueno, Fan Invitation Estuvimos creo que top 5, top 6, top 7 a nivel de creadores Luego estaban las cuentas oficiales, vale Que en fin, es la cuenta oficial, pues es una locura Bueno, he encontrado este, vale No he podido encontrar más, la verdad En el que como veis, en la tercera semana de febrero Estuvimos literalmente las 4 semanas Es decir, todo el tiempo que estuvimos como tal dando los drops Estuvimos literalmente en top 10 creadores mundiales Más vistos como tal, vale Aquí en la tercera semana, como veis por aquí arriba Estuvimos siendo los quinto del mundo, vale Por detrás, obviamente, de Ozzy Por detrás de King George Por detrás de Raza Que es, en este caso, un jugador competitivo en su momento de brasileño Y, obviamente, el top 1, la cabra, vale Es Jinzy, vale Pero bueno, este año, o esta temporada, mejor dicho Me gustaría seguir estando aquí, al menos, en el top 5, top 6 La verdad No he encontrado por ahí el que quería Pero bueno, había uno que decía que creadores más vistos de todo el invitational como tal Y aparecía yo ahí, creo que Kizin, quinto, sexto o séptimo, vale Pero bueno, esto más que nada porque, no sé Me hace ilusión, la verdad Aquí el único español, el único hispanohablante, como estoy viendo por aquí En el top 10 mundial Es increíble, la verdad Y, en fin, mi gente Deciros que en mi cuenta de Twitter, caramelo, barra baja SP Aquí estaréis encontrando absolutamente todo, vale Desde la hora a la que voy a empezar directo ese día Si pasa cualquier cosa, le diré todo por aquí, vale Cualquier duda, me la comentáis también por Twitter Lo voy a leer antes que por otras redes sociales como tal Y tengo que decir que aquí voy a poner una imagen, voy a poner un post como tal Resumiendo un poco todo, vale Tanto el tema de los horarios, el tema de días, fechas, que se consigue, todo eso Vale, por cierto ¿Qué se va a conseguir como tal dentro de estos paquetes 10? Por, de momento no se sabe nada, vale Tengo que deciros que, bueno Esto que acabéis de ver por aquí, literalmente, es la página del programa de creadores No pasa nada sin la enseñar, la verdad Tampoco dice nada diferente como tal Pero bueno, lo he dicho Literalmente ahí no pone nada más que De este día a este día Tendré las drops, caramelo Y digo, pues, muchas gracias, la verdad Mi gente, lo he dicho, a partir del día 16 estaremos en vivo y en directo En mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Amigos Vamos al lío Por cierto, tengo que decir que voy a estar haciendo directo tanto en Twitch como en Kik todos esos días Vale, si queréis suscribiros para no ver anuncios y tal Pues me ha encantado También deciros que vamos a estar dando un sorteo Vamos a estar haciendo un sorteo para aquellas personas que sean suscriptores tanto en Twitch como en Kik Vale, así que si queréis suscribiros, ya sabéis Caramelo Oficial Y mi cuenta de Kik es justamente esa de aquí Vale, hemos hecho pocos directos, la verdad El último fue hace unos días Después de no sé cuántos mil millones de meses Pero bueno, fue bastante bien Mi gente, sin más, hasta la próxima Y nos seguiremos viendo por ahí en directo Adiós, bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes